¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. La Fuerza Aérea Ecuatoriana cumple noventa y nueve años de creación y en Quito se cumplieron los actos conmemorativos. Mara Gracia, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Liz? Amigos, muy buenas tardes. Durante la ceremonia se hizo referencia a lo sucedido en las protestas y el papel que jugaron las Fuerzas Armadas. Andrea Samaniego nos tiene más información desde la base aérea de la capital. Hola Andrea, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy se conmemora el nonagésimo noveno aniversario de la creación de la aviación nacional y el día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Durante este evento algunas autoridades asistieron como el vicepresidente de la república Otto Sonnenholzner, también miembros del gabinete presidencial y también la cúpula militar del país, entre otros. El comandante de las Fuerzas Aéreas se refirió a lo sucedido durante los once días de protestas. Sostuvo que estas jornadas estuvieron orquestadas por ciudadanos que buscaron desestabilizar al país. En el mismo sentido, también habló el vicepresidente de la república Otto Sonnenholzner. Escuchemos lo que dijeron. Pudimos evidenciar las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo a un marco legal, debiendo resaltar el valor del soldado ecuatoriano, que sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza, enfrentaron turbas enardecidas, que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos, que pretendían desestabilizar el país, apoyados por bandas extremistas y delincuentes solapados. Lo que ocurre en nuestro país ocurre a nivel regional, un plan orquestado y articulado para socavarnos las bases de la democracia. Que aprovecharán cualquier ocasión para generar agitación e incertidumbre, llegando a niveles de violencia nunca antes visto en nuestro país. Para combatir con éxito estas nuevas amenazas, debemos seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad y preparando a nuestra fuerza pública, con el objetivo de prevenir y desarticular para que lo vivido nunca vuelva a ocurrir en nuestro país. Además, desde la FAE agradecieron el respaldo que ha dado el gobierno nacional a esta institución, pese a la crisis económica, para tener proyectos de inversión y fortalecimiento que es de una suma de 70 millones de dólares, sobre todo para la compra y adquisición de helicópteros y aviones. Esta ceremonia concluyó con un desfile de los militares de la Fuerza Aérea. Nosotros ya le contamos más detalles en el noticiero estelar, ustedes tienen más noticias, muy buenas tardes.